Extraordinaria la respuesta de la gente, se nos está acabando la propaganda, se nos acaba de terminar. En la mañana ya mandamos a hacer más, afortunadamente la gente está muy receptiva a las propuestas del síndico. Estamos entregando publicidad también de otros candidatos, pero bueno, en un ambiente de fiesta prácticamente. Estamos en el crucero desde las 3 y media de la tarde, son las 7 y cuarto y la gente no se va. Creo que aquí vamos a durar una horita más todavía. Pues nosotros nos hemos bajado a la guardia, vamos a apretar un poquito más los eventos, un poquito más de presencia. Vamos a tener una presencia en los próximos 8 días muy impactante, vamos a sacar brigadas a cada uno de los distritos. Vamos con todo, vamos a que los juarenses conozcan la propuesta del candidato a síndico, Fernando Martínez.